Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Curi, director de hospitales MAC. Y para mí ha sido una tradición cada año dar un mensaje navideño. Recuerdo cuando hace 14 años éramos 100 colaboradores y hoy estamos preparándonos para hacer el próximo año 4,500 colaboradores en la familia MAC. Quiero darte las gracias por todo este año de trabajo, de esfuerzo, en un año tan difícil y con tantos retos. Le pido a Dios que te llene de bendiciones, que el próximo año sea un año aún mejor que este. Pero te quiero sobre todo agradecer que has podido hacer posible mi sueño. El sueño de llegar a todo el país con atención médica para brindar un servicio de calidad a precio justo para todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.